Hola, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio Hablemos de Familia, un espacio de la Pastoral Familiar de la Arqueosa de Manizales. Esperamos que en sus casas estén muy bien, muy bendecidos, que la paz de Dios empiece a llenar sus hogares, sobre todo hablando de estos temas de familia. Nosotros estamos acá muy bien también y muy bien acompañados una vez más con la doctora Miriam Elena Cardona. Miriam, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio. Nuevamente muchas gracias y gracias a las personas que nos están escuchando y espero que la charla anterior y esta que les ofrezco sea un arma para mejorar la vida familiar. Maravilloso. La vez pasada, en el programa anterior, estuvimos hablando acerca de la comunicación en el hogar, cómo lograr una excelente comunicación en el hogar. Vamos a tocar un tema hoy interesante, Miriam, ¿cierto? Para mí es muy importante porque es una de las bases con la que educamos a nuestros hijos y es lo que van a demostrar en su vida futura como personas adultas y como prospectos de ser padres también. Vamos a hablar del manejo de la ira en la familia. Es algo bien interesante, no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces yo hoy voy a empezar con un mensaje. Como vieron ustedes la vez anterior, también les conté una historia. Esta vez también les voy a contar una historia que se llama La definición de hijo de José Saramago. José Saramago es un novelista portugués que ganó el premio Nobel en 1998. Entonces, definición de hijo. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros. Aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje y que alguien pueda tener porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre, de estar actuando correctamente y de miedo a perder a alguien tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego, le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Para mí es muy valiosa esta definición de hijo. Sé que hay una carga muy grande para nosotros los padres y es que todo empieza y termina en la casa. Entonces, todo lo que los chicos aprenden bien es en la casa y si aprenden mal es en la casa. No es la escuela. La escuela es para que nos den matemáticas, sociales, el lenguaje y refuercen todo lo que nosotros nos enseñaron en la casa. Pero miren que es a veces como un error que cometemos los padres cuando llevamos a los hijos al colegio y casi que decimos a los profesores, sin decirlo, asuman ustedes la crianza, la formación de nuestros hijos, ¿cierto? O hacer lo que yo no he hecho. Esa es una forma en que yo he visto en las instituciones educativas donde yo he trabajado. Se lo dejan todo a los profesores y eso no es así. De todas formas, recordemos, papás, no es que sean culpables. En este momento son responsables de todo lo que sus hijos crecen. Ellos nacen con una personalidad pero no definida. Son un libro abierto y somos nosotros, papá, mamá, familia, abuelo, tíos, 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 todo lo que forma de esa manera, los que escriben. Al final, ustedes verán si han triunfado o si han fallado. Y hace mucho tiempo le di un libro del autor, no me acuerdo, pero decía educar, padres, educar a sus hijos cuando estén pequeños, ya después es demasiado tarde. Y en mi profesión me he dado cuenta que los padres empiezan muy tarde a educar a sus hijos. Es que están chiquitos, es que no entienden. No, ellos entienden muy bien. Por eso a veces nos hacen la vida tan dura. Pero no porque ellos quisieron, porque nosotros les dimos las armas para que lo hagan. Otra cosa es que para remarcar mucho esta frase, padres, educar a sus hijos de pequeños. Hay una historia donde un chico o un joven ya de 25 años sale de la cárcel. Allí estuvo 10 años, o sea que entró desde los 15 años. Cuando salió, se fue para un vivero y compró tres árboles. Y se los llevó y se fue para la casa y le dijo a los padres que se fueran al patio a sembrar esos árboles. Les entregó uno pequeño y los padres pudieron con él. Después le entregó uno más grande, los padres lo sembraron pero con dificultad y después le dio otro más grande y no fueron capaces con ellos. El hijo les dijo padre, esto era lo que ustedes tenían que haber hecho desde pequeños, no ahora cuando ya es mi tarde. A veces nuestros comportamientos llevan a que la actitud de los hijos sea muy, muy difícil, muy difícil. hay tres aspectos que hay y lo voy a comparar con el embarazo. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo ya se inicia una vida. hay un proceso celular pero ya hay una vida. De hecho cuando se implanta en el útero ya tiene un corazón y escasamente tiene ocho días y nosotras las mamás no sabemos que estamos embarazados y si hay un corazón es porque hay vida. no es un puñado de células cuando deja de funcionar ese corazón pues se murió. Entonces no podemos decir a los tres meses que es que es un puñado de células y por eso es que asumen que pueden abortar. Hay una vida allá adentro y desde ese momento desde que se fecunda el óvulo hasta los tres meses es formación. ¿De qué? De todo lo que da un cuerpo los ojos la columna el corazón ya está formado todo, todo las manos las piernas todo y por eso se llama embrión y de los tres meses a los nueve es formación ¿de qué? De lo que se formó. Pongo un ejemplo muy simple si en un momento del proceso de formación la mamá tomó un medicamento que era inadecuado para el embarazo imaginemos que se tomó una pasta esa pasta dura seis horas y se estaba formando una oreja allí para esa formación de esa oreja y esperan la duración de ese medicamento hasta las seis horas pero esa oreja cuando pasa el efecto del medicamento no vuelve donde quedó parado continúa donde debería ir o sea que esa personita van a ser sin oreja Dios mío eso es lo que no nos explican o lo que no me explicaban los temas de los métodos abortivos sí y entonces así nace entonces de los como decía yo de los seis de los tres a los nueve meses es formación de todo eso que nos formamos como seres humanos o sea que también se podría usar la palabra inicialmente formación la segunda sería maduración o maduración de esa de esa de todo lo que se formó lo mismo pasa cuando un niño nace un bebé nace de los cero meses hasta los siete años es formación ¿de qué? de límites disciplina normas y de los siete años en adelante es maduración o refuerzo de lo que a uno le dieron así como el niño nació sin la oreja hoy en día hacen cirugía estética pero no hay cirugía estética para la personalidad hay otra fase muy importante entonces por eso hay que le dicen educar padre a sus hijos pequeños hay otro tres fases también muy importante en las fases de los niños más o menos a partir del momento en que los niños empiezan a caminar puede ser un año antecitos de un año 13, 14, 15 meses aproximadamente hasta los tres años viene la etapa de las pataletas que no se pueden reprimir pero sí se pueden manejar después de los tres a los siete años viene la etapa de la agresividad y de los siete años en adelante es la rebeldía entonces a mí me dicen vea es que mi hijo tiene cinco años es muy rebelde no es rebelde es agresivo y si usted como papá mamá o familia no manejaron ni le dieron instrucciones a su hijo para que no sea para que vaya dejando las pataletas para que o las controle se le junta con agresividad se le junta con rebeldía y va a ser un individuo que el día de mañana va a estar en situaciones muy complejas yo soy drástica en esto y le digo a los padres donde lo quiere ver en el cementerio o en una cárcel porque no hubo control entonces por eso es que hay que hacerlo pequeños porque después de los siete años es reforzar lo que usted enseñó porque a los siete años porque se dice que se termina la maduración neurológica de hecho si ponemos algo drástico una persona antes de los siete años pierde una mano o un brazo esa persona va a poder manejar sin problemas ese mocho que tiene pero si ocurre después de los siete años y un día ella va a sentir siempre que va a tener un brazo yo tuve el caso de un señor que me vendía flores y era mocho de su brazo izquierdo que ocurrió cuando él tenía nueve años y a causa de la pólvora y él me decía doctora pero yo siento mi brazo yo siento mi brazo y es porque neurológicamente se registró que tenía ese brazo entonces por eso hay que trabajar hasta los siete años después de los siete años si usted no lo ha hecho van a ser niños con dificultades en su personalidad en su actitud van a si no manejaron pataletas agresividad y todo eso van a ser niños que constantemente van a tener dificultades en sus relaciones interpersonales es una etapa que como padres de familia cuesta los primeros años de vida ese sacrificio hace la paciencia perdón la palabra sacrificio también esa entrega esa paciencia pero son vitales vale la pena que les entreguemos lo mejor a nuestros hijos sobre todo en esos primeros obviamente toda la vida pero en esa primera etapa es prácticamente como una cirugía cierto es que ahí no me acuerdo que quien fue el que lo hizo pero decía dame un niño hasta los siete años y haré de él un hombre o un delincuente no sé quién si fue Sócrates Platón o algo así pero es muy significativo eso además miren lo que decía aquí la definición de hijo sólo lo tenemos mientras nos necesitan y nosotros los orientamos ¿qué ocurre eso? más o menos somos importantes para ellos más o menos hasta la pre-adolescencia después de la empieza la adolescencia y nosotros ya no somos importantes para los hijos y eso diez, doce años eso es uno abrir y cerrar de ojos y a veces hay comportamientos inadecuados en nuestros hijos y nosotros creemos que con sólo desearlo se les va a quitar o que es la edad no, eso no es la edad eso es de trabajarlo eso es de y si usted papá, mamá no sabe cómo hacerlo busque su asesoría que hay muchos psicólogos psiquiatras porque los niños mira, a mí me ha me ha impresionado tanto que los que ya es que niños con problemas mentales tuve el caso de una niña de siete años ya diagnosticada con escrisofrenia y que yo mientras yo estudié eso no se da sino a partir de la adolescencia y hoy en día ya hay niños con problemas mentales es que niños depresivos niños ansiosos y que yo me acuerdo en mi época eso no se veía entonces hoy en día yo también soy fuerte en eso pero yo les yo digo a los papás les da miedo educar ah es que me los quita bienestar bienestar no quita a los hijos si usted los está orientando bien solamente se los quita cuando se confirma de que han sido maltratados tanto física como psicológicamente u otras situaciones de resto no se los quita es que bienestar no nos deja no bienestar si deja pero lo que usted haga hoy por sus hijos esos serán los hijos de los padres del mañana claro que sí hay una situación que también es evidente en este tiempo y es la de los padres trabajadores padres que tienen que salir de sus casas y dejar a sus hijos en cuidado de otra persona bueno claro que ese va a ser otro tema a tratar más adelante yo creo que vamos a estar un tiempo aquí si ese es un tema de de disciplina que si tengo otras estrategias mire ser papá no es fácil pero tampoco es imposible y es muy rico y todo se basa en la jerarquía que usted como papá tiene regale la jerarquía a sus hijos y ellos no nos la devuelven y se supone que es usted el que sabe Mafalda decía una vez se encontró con Susanita y Susanita bravísima que porque no comprendía a su papá y a su mamá entonces le preguntó a Mafalda vos entendés a los adultos y Mafalda se quedó callada y al momentico le responde yo ya sé por qué los adultos no nos entienden porque cuando usted va a ver una película y está empezada usted entiende la película y Susanita le dijo no eso pasa con nuestros padres cuando nosotros llegamos ya estaban empezados y siempre nosotros esperamos es que el hijo nos entienda que el hijo nos comprenda que sean resortes a todo lo que nosotros decimos no que pena papás pero eso es de trabajo de disciplina normas límites eso no es que cuando ellos quieran es que y si él no quiere como así que si no quiere la disciplina no se negocia y eso es papel de nosotros como padres no podemos para ser papás no podemos ser peleles frágiles miedosos si usted tiene miedo no lo demuestre porque pierde con sus hijos porque ellos si no tienen miedo a ser hijos si porque es importante el manejo de la ira porque a nivel va a ser una persona que va a tener comportamientos agresivos lo mínimo va a ser una persona que va a ser capaz de interactuar socialmente va a ser una persona con los mínimos riesgos para consumir sustancias psicoactivas licor fumar y uno no cree eso va a ser una persona donde sus emociones van a hacer manejarse recuerde que las emociones no se reprimen no se no se reprimen no es como si a uno le quitaran una amígdala o un órgano que poco necesitemos las emociones tienen que estar ahí pero hay que aprender a manejarlas somos seres humanos imperfectos pero somos seres humanos y otro es que su desarrollo social futuro va a ser muy bueno no es personas perfectas pero si va a ser muy bueno ¿cuáles son los problemas de hoy en día? todo eso ha sido de agresividad del mal manejo de la ira por eso hoy estamos trabajando este tema si Miriam definitivamente más que cortarle se podría decir a una persona sus emociones a veces hay unos que son de pronto un poquito más explosivos bueno es cuestión de manejar de darle manejo en este caso pues estamos hablando de la ira ¿y cómo aprenden los niños? a través de su mamá o su papá claro nosotros como padres vamos esmoldeando así por ejemplo es que uno dice es que uno no nace con los hijos no nacen con instrucciones ni a nosotros nos dan un certificado de que sabemos pero mire mientras son los nueve meses prepárense lean lean y cumplió el año lea lo que pasa del primer año a los tres años y después de los tres a los siete años vamos por encima de eso y vamos aprendiendo vamos haciendo ensayo de error pero no nos quedemos como si eso se fuera a desaparecer con una varita mágica o es la edad vuelvo y repito eso no si a los niños no se les enseña entonces que aprenden los papás hablamos mucho como decíamos en la charla pasada tenemos el ocho usamos la palabra el ochenta y cinco por ciento en el día entonces si si hablamos tanto porque no educamos por ahí derecho cierto exacto que es la ira es una emoción que hay que aprender de la ira así como cuando yo tengo migraña y el médico me dice mire que comida se está comiendo que le está generando dolor de cabeza mire que palabras o que situaciones le generan a usted para llegar a la ira para llegar para que no me dé migraña así es con la ira yo por ejemplo cuando me empiezo a enojar yo sé que me estoy enojando porque yo me pongo colorada ¿cuál es el primer síntoma suyo? de pronto va uno perdiendo como la bueno primero paciencia no pero ¿cuál es lo primero que usted sabe que se está saliendo de la calma? confesar aquí delante de todos bueno pero una señal física generalmente empieza una señal física ¿a quién no se le sube el calor a la cabeza por ejemplo? yo me pongo coloradita eso ya saben Miriam está enojada empieza el corazón a palpitar exacto ¿cuál es? ahora miremos por dentro cómo son esas sensaciones siento que se me revuelve el estómago que no veo de la ira que tengo que y cuando uno está enojado ni oye ni me entiende pero esa ira ¿qué expresamos con ira? frustración ¿qué es una emoción? sentimientos sensaciones todo eso y eso hay que expresarlo no podemos quedarnos callados pero hay que si estamos enojados hay que expresarlos pero también controlados en la ira hay dos formas de solucionarlos o como se expresan una es la explosión y la otra es la implosión cada una tiene un resultado ¿cuál es la explosión? cuando yo grito expreso palabras feas insulto digo cosas para que usted el que supuestamente me hizo dar ira le duela cierra la puerta duro golpeo pataleo y ¿cuál es la implosión? lo que yo guardo para adentro entonces dicen es que él es muy calmado él le da ira pero no hace nada no hace nada por fuera yo creo que esa está más peligrosa esa es más peligrosa por fuera pero ¿qué está guardando por dentro? rabias odio resentimiento contra esa o esas personas que le han hecho enojar que le han hecho sentirse frustrada o una persona que no tiene valor ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿cuáles son las papá mamá? nosotros así como hablamos de la palabra el tono de voz y los gestos ¿cuáles son los gestos? o los comportamientos de sus hijos usted empiece a mirar ¿cómo reaccionan cuando están enojados? para usted poder irlos orientando al manejo de esa ira porque si usted no sabe cuáles son los síntomas pues ¿cómo va a orientarlos? sería por tanteando y así tampoco podemos ir ¿sí? exacto en las pataletas de los niños es una forma de de hacerse sentir de decir mire yo soy ya muy autosuficiente porque antes del año todos lo tenemos que hacer a ellos ellos no toman decisiones pero cuando caminan ya quieren moverse quieren hacer y quieren irse contra la voluntad del papá o de la mamá o quien los está cuidando entonces dicen que las pataletas hay varias formas de demostrarla y eso me causa mi gracia pero póngase a imaginar cómo somos nosotros cuando nos enomojamos no solamente para los niños pequeños dice pataleta llamada la exorcista incluye comportamientos con sonidos guturales que salen desde la garganta vómito tipo proyectil objetos que vuelan vocablos en lengua extranjera les falta aire y pierden el conocimiento se desmayan y en algunas ocasiones casi el giro de la cabeza de 180 grados por eso se llama los asistas ¿no? la otra es la pantaleta salchicha frita se tiran al suelo dan vueltas patalean se menean se agitan y es como una salchicha en un sartén y yo como usted pone una salchicha en un sartén y empieza a dorarse y empiezan como a inflarse por las laditos pues así más o menos también es esa pataleta salchicha frita científica a veces de los niños en los supermercados sí señor llevamos para allá un ejercicio para eso y está el globo de oro una actuación magnífica con gesticulaciones entrenadas diálogos profundos pasión y lágrimas ¿dónde aprenden los niños a todo eso? generalmente lo aprenden en los jardines pero también de nosotros mismos porque es que a nosotros también nos da pataletas y creemos que la ira se la podemos demostrar al papá ve al hijo las peleas entre las discusiones y peleas entre los padres hagámoslo delante de los hijos entonces recuerde que nosotros somos espejo las palabras atraen pero el ejemplo arrastra ¿qué están arrastrando esos niños? usted es muy mal geniado y eso es una de las cosas nos enseñan a manejar la alegría nos enseñan no dejan que expresemos la alegría dejan que expresemos la tristeza pero si es ira ya nos dicen mal geniados y el mal genio es un autoconcepto de un adulto que no ha podido enseñar cómo controlar la ira el señor nos ha dado la oportunidad como decía el mensaje de aprender de ellos no crea que uno hace las cosas y uno le da asusto o incertidumbre y sentir yo si estoy haciendo bien las cosas pero hay que seguir adelante por eso digo no podemos ser peleeles miedosos si nos dieron esa oportunidad de formar y de madurar un ser humano hagámosle los hijos vienen por un motivo para decirle a veces a unos padres el camino que está cogiendo usted no es el adecuado aquí le mando una persona para que enderece su camino es mi concepto y después doy testimonio porque ese concepto claro que sí qué bonito perdón miren qué bonito es Dios qué especial es Dios que permite en estos casos la llegada de un pequeñito para ayudarnos a moldear el carácter hay personas que me han contado en sus testimonios que en su vida de pronto eran muy desorganizados y cuántas veces la llegada de un hijo pudo con el carácter de esa persona cierto entonces qué regalo es tan grande nos da Dios a través de las personas Dios trata nuestro carácter y miren qué especial también es un camino a la santidad esa santidad que hace que de nosotros salgan esas mejores personas que seamos mejores personas cada vez bueno miren ahora sí la dejo para que continuemos bueno otra forma de que presentan los niños las pataletas o berrinches que es la más utilizada que es por llamar la atención el anterior era por frustración de no poder hacer sus cosas y esto es por llamar la atención de ver qué tanto puedo yo con mis padres qué tanto poder tengo yo con mi papá o mi mamá medirles el aceite y toda la vida nos van a medir si somos docentes los alumnos nos miden el aceite si somos profesionales otras personas nos van a miremos a ver qué tanto sabe esta persona y como papás no dejamos de ser lo mismo los hijos miden el aceite de ese papá de esa mamá qué tan estables somos hoy en día la mayoría la mayoría de los papás se dedican es a amenazar pero no a orientar y lo que se dice que se va a hacer hay que hacerlo así nos duela es terrible muchos dicen siga molestando y no los llevo el fin de semana al paseo y llega el fin de semana al paseo y el primero que echan es el muchacho claro que quedó usted ahí usted perdió jerarquía perdió poder pierde autoridad claro como padre cuando dice bueno si te portas mal entonces no vas a ver televisión y a la media hora qué pecado qué pesar del niño que no ve televisión y por pesar lo que estamos haciendo no sé si usted la palabra nos estamos tirando a los niños nos estamos tirando y estamos perdiendo la autoridad es que hoy en día uno observa a los niños de primero o segundo y es un mal manejo de la autoridad de los padres miedo lo que me habían dicho a mí es que nos da miedo que nos quite bienestar nos quite los niños bienestar no quita niños a no ser que sea estrictamente necesario y si no es así porque se los van a quitar no se los quita esa forma de llamar la atención entonces nos mide con qué con cosas que pedimos que no lo necesitan simplemente queremos y empiezan a llorar y lloran una dos tres horas y nosotros perdemos la calma y con tal de que él deje de llorar yo cedo tengo una pregunta Miriam que también se la ha escuchado muchos padres de familia el hecho de pronto de ser firmes en esa decisión la decisión que tengamos con nuestros hijos no les creará un trauma no aprenden a que cuando aprenden a tener seguridad de los padres que nos están educando que aprenden a saber que si mi papá dijo no es no que si mi mamá dijo vamos viendo hay una oportunidad y que si dijo sí listo hagámosle pero no es trauma es si yo algunas veces le doy gusto lo amenazo no cumplo otras veces hago también una amenaza y esas si las cumplo porque una de las crisis en la disciplina del hogar es manejar la disciplina por emociones como es mi estado de ánimo que eso lo vamos a ver después si Dios quiere pero no yo no considero que se que los van a traumatizar no estamos educando porque se van a traumatizar hay un mensaje ese se lo leo en ese día que se llama la mamá más maluca del mundo bueno aquí ya estamos ya quedamos pendientes de ese programa yo sé que va a estar muy interesante este es un ciclo de temas que nos van a ayudar mucho nos están sirviendo mucho para nuestra familia realmente muchas dudas que tenemos se nos están anticipando de verdad una vez más Miriam muchas gracias doctora gracias a usted gracias a usted pero entonces miremos cuando los hijos empiecen a hacer pataletas listo que van es que yo no sé qué hacer listo está haciendo pataletas está en la casa usted retírese ojo con ojos en la espalda que no se vayan a coger un cuchillo o algo así que se vayan a lesionar de resto aléjese no le digan no expresen nada no le digan esto es grosero no vuelve y les digo uno enojado ni oye ni bien ni entienda y eso no es solamente para los adultos eso también va para los niños entonces usted se aleja deje que llore todo el día no se deje convencer de que cambie de opinión porque la que pierde es usted ahí es muy importante entonces que los padres estén de acuerdo en este trato con los hijos es que si no están de acuerdo el hijo está por el más débil y pierde capacidad ese padre débil y se tira la educación de esos dos niños porque entonces la mamá es la mala o viceversa la mamá es la dócil el cahuete y el papá es el tirano entonces el papá es el malo no en esto si está papá y mamá juntos como hablamos en la charla pasada tienen que tener el mismo mensaje y en el mismo canal porque si está uno en RCN y el otro en Caracol no funciona debe haber firmeza pero al mismo tiempo es amor lo que se está haciendo porque estamos formando el amor se demuestra en la formación y en este caso la firmeza ¿qué se puede hacer ahí? necesito apoyo suyo hablando con la es hablar con la pareja es que en mi casa me hicieron por eso es que cada uno es usted en mi casa me dieron mucho palo y yo no soy yo no tengo problemas fíjese como es su actitud como es su carácter y se van a dar cuenta que sí influyó mucho la forma en que nosotros nos educaron claro que sí y nosotros educamos inicialmente por como nos educaron a nosotros evitamos lo que nos dolió aceptamos lo que nos gustó como es que se dice voy a darle a mi hijo todo lo que yo no tuve pero que tal si cambian eso voy a darle todo lo que no tuve por darle lo que sí tuvieron y uno inconscientemente termina quitándole eso a los hijos y los padres que trabajan entonces ahí viene calidad de tiempo con sus hijos y eso forma parte para que su hijo maneje la ira claro entonces como íbamos diciendo entonces usted se aísla se aleja espera que el muchacho se cambie que se calme y cuando se calma usted le va a decir hijo te felicito me encanta que te hayas calmado es muy duro no tener lo que nosotros queremos pero no siempre es así y empieza y empieza a partir de hoy vamos a enseñarte cómo vas a manejar esa ira no es que usted va a empezar unas estrategias de manejo de ira pero no le cuenta al otro y el otro cómo va a saber debe esa eso es una mejora de la comunicación yo le voy a contar si son los niños son menores de ocho años se trabajan tres actividades si son mayores de ocho años pueden hasta cinco actividades en estrategias de manejo de disciplina otra forma de que los niños hagan pataletas lo que usted comentaba ahora en el supermercado entonces antes va hijo te voy a llevar al supermercado tienes la posibilidad de pedir una cosa si me pides dos te cancelo la primera pero es sostenerme a eso entonces el hijo llega pide un paquete de papitas grande y listo yo se la pongo en el carrito del mercado pero al rato que hijo con el tono de voz bien hijo quedamos en que solamente una la próxima ni te doy esa y te cancelo la que acabas de pedir entonces tener acuerdos acuerdos o con anterioridad con anterioridad es que los niños tienen que saber cómo van a actuar los papás también vuelvo y le digo si los niños no se les ha hablado cómo quieren que los hijos vayan aprendiendo ahora el niño entonces pidió otra cosa y otra cosa y usted no necesita decirle yo le dije que le va a dar pataleta a usted no simplemente saque lo que él pidió lo deja en una estantería y sigue que le va a hacer pataleta déjelo que haga pataleta no se ponga a mirar a la gente a decir todo mundo es muy buen padre de los hijos ajenos jajaja juzgan critican señalan si yo tuviera un hijo haría tal cosa vaya a ver si tiene el hijo si hace lo que está diciendo y esa es la presión social y empieza la gente a mirar qué pecado del niño qué pesar del niño y estamos en una sociedad perdón Miriam en la que en este momento padres muy permisivos ese es otro tema que tenemos que trabajar padres permisivos autoritarios y autocráticos o democráticos entonces si eso pasa déjelo si tiene que dejar de mercar e irse para la casa y dejar a su hijo allá hágalo y luego vuelve pero no puede usted ceder ante un berrinche de un niño es que nos están mirando midiendo el aceite a nosotros si tenemos firmeza en cumplir si usted dice algo es porque lo va a cumplir si lo dice y no lo hace ya es una amenaza y las amenazas los muchachos le hacen quite como el torero y ole y ole y usted como mamá perdió el año porque así va a seguir usted manejando las cosas miremos a ver entonces dejamos llorar al niño no hay problema si estamos en un lugar público ya se lo acabo de comentar no ceder no ceder a los ruegos de los niños es importante no está recordándole los berrinchos o pataletas entonces le va a dar sabemos que se puso colorado su rostro dijo algo su cuerpo expresó algo o verbalmente dijo algo entonces ya sabemos que le va a dar que le va a dar su pataleta pero entonces no nos pongamos a decirle ya va a empezar otra vez porque le estamos recordando pataletas anteriores ya pasó porque vuelve y le da esa pataleta ahora su hijo se calmó pero usted estaba muy brava porque la pataleta fue fea y el niño se calmó la niña se calmó y fue y la buscó y usted le dice ay yo estoy muy brava con usted porque es que usted esto y esto y esto exigir solamente lo que el adulto demuestra o está dispuesto a hacer los niños son sopofóbicos como Mafalda yo también sirven el almuerzo imaginemos que está papá mamá y los hermanos y el niño y le sirve la sopa al papá y el papalaza a un lado pero lo regaña el niño porque no se toma la sopa si nosotros no damos ejemplo si nosotros como adultos no sabemos manejar la ira entonces ¿qué están viendo los niños? somos un espejo y ellos no nos paran bolas a lo que decimos pero el ejemplo sí terminan haciéndolo el elogio de lo que usted me comentaba también y hablábamos en la charla pasada lo que hablemos debe ir directamente a la acción comportamiento que está haciendo el individuo o la persona o el niño no a la persona es que usted es desordenado usted es irresponsable usted no hace las cosas bien ahí estamos dañando todo un individuo pero yo no te llevo hijo al supermercado porque no te sabes comportar mire que nene oh no necesito ese no recuerda que como no tienes buen comportamiento para irte conmigo al supermercado el día que de verdad hayas cambiado con mucho gusto lo invito pero firmeza ante todo si no le cuento que no no funciona y si el elogio va acompañado de una crítica como hablábamos la vez pasada se tiró el elogio ella es muy buena mamá pero tan alegona entonces no es buena el famoso pero el famoso pero hay otras estrategias mire recuerda que si son menores de 8 años son 3 ejercicios pero usted le va a contar como va a saber su hijo él no él no tiene rayos X ni tiene ni adivina pensamientos ni por otro no sé si usted no explica hijo entonces a partir de ahora vamos a manejar esa espataleta vamos a manejar la ira vamos a manejar la agresividad y que a eso van sanciones y no se cumple claro eso lo podemos ver cuando veamos disciplina para los hijos otras estrategias mire son tan son tan sencillas que posiblemente a muchos adultos le parezcan bobas pero es que de lo bobas son buenas tenemos el termómetro de las emociones ahí está aquí podemos ver el termómetro ustedes pueden hacer otro termómetro al que les guste le pueden poner letras yo aquí le puse caritas desde que estar feliz y se va degradando a tener un rostro agresivo y entonces ustedes ponen el palito la señal donde está o que el mismo ponga donde donde está este es el termómetro está feliz está muy feliz está contento va bajando el contento está enamorado y empezamos a mostrar los últimos tres cómo se va a ir manejando cómo se va a ir ahí a lo último mire ya furios furios tenemos ejercicios de respiración tenemos este laberinto entonces empezamos por acá sí ahí está muy bien inspiramos bajamos contamos mentalmente uno dos tres bajamos y votamos y así sucesivamente inspiramos uno dos tres expiramos exactamente uno ejercicio súper bueno para manejar la ira es saber respirar este puede ser que uno dice que es bobo no es bobo vuelve y digo estos pueden ser tan insignificantes tan bobos como muchas veces dice la gente ah eso tan bobo no tenemos la estrella de las emociones lo mismo empiezo expira eso voto el aire vuelvo y sub vuelvo su eh expirar cuarto aire respiro profundo voto el aire esta es la estrella de la calma mire tenemos la estrella tenemos el laberinto sí tenemos el ocho podemos hasta hacerlo imaginariamente yo me imagino que tengo el ocho y empiezo a hacer así y bajo nuevamente voto el aire pero lo vamos a hacer con el dedo y vuelve y empieza lo mismo así como con la estrella con la estrella con la espiral tenemos también el semáforo el semáforo de la calma entonces mire aquí pueden ver adelante yo voy a seguir adelante soy capaz de manejar la ira de pronto empiezo a sentir que algo me frustró que no me dieron gusto entonces empiezo a enojarme entonces ya la mamá le ha enseñado a que cuando usted empieza a enojarse debe pensar entonces piensa y ya no alto que está rojo que está aquí con esta cara de bravo alto ponga cuidado como va a reaccionar esos son ejercicios supremamente sencillos está el círculo lo mismo le hago todo el círculo respiro profundo vuelvo y lo hago cuando lo vuelvo a hacer boto el aire con el cuadrado con el triángulo para nosotros mismos no solo para los hijos para nosotros mismos es muy buen ejercicio pero me parece especial la respiración una buena respiración según eso la ira a ver digamos una de las señales de la ira también es de pronto una respiración agitada y al manejar esa respiración calma tranquila pausada se van aquietando esas emociones si señor ese es eso es verdad mire muchos niños que son como si se estuvieran hiperventilando no saben como respirar esos ejercicios son válidos aquí hay un paréntesis y siempre ha sido un buen consejo para las parejas que nunca tomen una decisión en un momento de ira en un momento de estomación que se vayan y estén en calma respirando tranquilos y ya luego ya en calma bueno solucionan los problemas es un paréntesis que había escuchado pero es que como si los adultos no saben manejar la ira que van a enseñar y primero empezamos por nosotros para poder enseñar a los niños si nosotros no sabemos como enseñamos otra forma de aprender a manejar la calma es inflando un globo usted lo infla ahí inspira para un momentico deja de inflarlo bota el aire claro y después si queremos con el globo le hacemos caritas de como nos sentimos un ejercicio también importante de mostrarle a un niño como es que se ve enojado es inflarle o que ellos inflen un globo hasta que no dé más hasta que se estalle que quiere decir que si nosotros no sabemos controlar la ira nos vamos a estallar y cuando estallamos no es en la forma más adecuada que ocurre por eso hay personas que matan es que estaba con ira e intenso dolor otro ejercicio están los pañuelos perdón el soplar el botiquín de las emociones ¿cómo vamos a hacer ese botiquín? entonces vamos a conseguir una cajita le vamos a poner puede ser yo me he imaginado como la loncherita de los niños y le ponemos la cruz y ponemos un botiquín de las emociones ¿qué vamos a guardar allí? vamos a guardar las curitas o las tiritas ¿sí? sí estas tiritas y entonces en el momento en que como hemos averiguado qué es lo que siente el niño en su cuerpo ¿dónde te duele cuando está empezando a enojar y le ponemos una curita con un sticker ¿sí? está está en esa también están los pañuelos recoger lágrimas entonces consiguen el paquetico de pañuelitos que no los trajimos hoy y también al paquetico le pegan un sticker y se lo dan cuando están llorando se lo acomodan bien bonito con el sticker para que ella se limpie o usted misma mamá o papá o quien cuida a sus hijos le limpia la lágrima esa se llama pañuelos recoger lágrimas cambian esas lágrimas a la hora del té estos chicos porque es que lo vamos a hacer con suavidad yo tengo que estar calmada si estoy enojada no haga nada de eso porque no estoy haciendo nada está también las gasas abrazadoras yo compro un paquete más grande que este que tenemos y si y si son cortas las unimos y envolvemos no como si fuera momia pero si una parte del cuerpo los brazos eso y amarramos a ese niño que está así como si estuviéramos dándole un abrazo qué especial qué bonito está estamos hablando del botiquín de emociones están las pompas de autocontrol en esas eso sí le indico que la haga ese también va en respiración cuando yo hago la bomba estoy inspirando cuando ya sale la bomba ahí estoy así ya estoy 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 aspirando sale el aire ahí sale el aire el aire y la ira el aire y la ira mire que ese ese pompas tiene esta una figura bien bonita que tiene un helado al final pero es que mira que son tácticas que se pueden usar de una manera muy sencilla con los hijos todo eso se consigue en cualquier almacén y son económicas pero cuánta paz trae a la casa de verdad el tema de manejar el tema de manejar esas emociones sobre todo la ira cuánto vale la paz en nuestro hogar y sobre todo qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos sobre todo en esa etapa tan crítica que nos decía la doctora la doctora Miriam hasta los 7 años van a crecer los niños a la hora del té hasta con buenos recuerdos nuestros papás tuvieron paciencia pero realmente me has que paciencias manejo es que especial esas herramientas son valiosas y así evitamos con el manejo de la ira evitamos niños que estén yendo al psiquiatra y diagnosticados con depresión trastornos de ansiedad y eso lo podemos evitar evitar no quiero decir que nunca les vaya a dar otro instrumento otro que necesitamos en el botiquín de las emociones es la pelota que es 3 entonces empezamos a moverla a mirarla búsquela con la carita alegre porque es que así quiero terminar entonces movemos 1 2 3 y respiro y hago respiración o 3 5 7 siempre números impares porque no sé pero da como funciona 1 2 3 3 1 1 2 3 4 5 si no tienen pueden conseguir esta entonces busquen algo así como suavemente que yo lo pueda estar moviendo sintiendo la textura de esta bolita suave 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 si están los caramelos carangustias entonces al final al final el dulce calma la ira pero hay que poner cuidado porque también nos engordan pero tener dentro del equipo del botiquín de primeros auxilios dulcecitos eso se llama los caramelos carangustias al final cuando ya se va cayendo damos un dulcecito el spray antemonstruo no lo saqué es buscar un spray que dentro tenga una carita una de esas caritas alegres de las que le hemos estado poniendo los stickers y cuando los niños sientan miedo que hay contenido ahí en ese spray el olor de una fragancia de una loción infantil entonces yo digo este hijo tienes miedo bueno entonces dos, tres oprimo ese spray para que empiece el olor negro eso es como aromaterapia otra cosa que necesita el botiquín es la pluma acariciadora los niños pueden que encuentran su botiquín y están enojados y empiezan a tocarse su cara su brazo o usted mamá la espalda le sube la blusa o la camiseta y le toca esta sensación de la pluma genera calma relajación me parece especial Miriam este tema lo que nos decías ahorita del perfume la suavidad las texturas alejan nuestra mente sobre todo de esas emociones de la de la ira dice el señor en la palabra busca la paz y síguela y a través de estas cositas me estoy dando cuenta Miriam que lo que usted nos propone es manejo no sabe lo que sirve y lo que se logra con eso yo se los cuento porque yo lo he hecho como mamá fue una de las cosas que yo hice otro está el velón entonces esto sí tiene que ser o un chico muy grande o en presencia o si el niño es pequeño en presencia de la mamá le prenden la velita y el niño mira durante 30 segundos el movimiento de la llama y durante ese momento también va a estar respirando tranquilo respirando tenemos también dentro del botiquín el dado de emociones ese sí se los quedo bebiendo no otra ese se me olvidó es con todas cada cara del dado ponerle las diferentes emociones que alegre todo hasta la ira y jugar dar tres tiros y usted pensar le salió la cara alegre cómo se siente cuando usted está alegre qué siente cuando usted vuelve y mueve apareció el pensativo o el sorprendido qué cosas lo sorprenden a usted y pensamos tres cuatro tres tres cinco veces tiramos el dado y vamos pensando de acuerdo a la carita que nos salió y tenemos también ese como equipo de botiquín de las emociones me parece a mí que está muy completo sí muy completo pruébenlo solamente tienen que probar si se les ocurre a ustedes otra cosa ingresen al botiquín de las emociones sí bueno eso no es que tiene que ser así bueno está también el rincón emocional eso es otra estrategia ese sirve mucho para niños grandes o para nosotros mismos qué recomiendo en ese rincón emocional pongamos algo de color azul el azul los colores tienen también su psicología y el color azul es el color de la calma vamos a poner una canasta un cajón o no sé qué es como el color rojo que dicen que es el color de la ira de la ira y de la pasión wow sí sí eso es podemos eso es otra charla que podemos hablar del significado psicológico de los colores claro que bueno entonces no estés haciendo por favor las sugerencias también acerca de qué temas desean que tratemos y con todo el gusto y con todo el amor acá estaremos pero realmente volviendo al tema de los colores el azul es el color de la calma eso no quiere decir que si usted está de azul llega una persona echa un energúmeno y llegó así como probra y gracia se puso calmado no pero si es menos agresivo pero es un azul claro los azules los azules todos generan calma hay unos que empiezan los más suaves y todo eso y empiezan a agrar tienen otro significado pero el azul generalmente es color de la calma está en ese rincón de la calma entonces pueden poner como decía un canasto un cajón ustedes lo decoran bonito ¿qué hay dentro de ese canasto? entonces hay hojas de blot o cuadernos colores crayolas que si en el momento de la ira se sentó en el rincón de la calma y quiere reflejar su ira entonces coja sus hojas de blot y raye cuentos hay un cuento que se encuentra mucho en el doctor google de cuentos para manejar la ira hay uno conozco de un como estos que se extinguieron todos bueno dinosaurios 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 hay otro de que echan fuegos como se llama dragones dragones hay muchos cuenticos también que influyen y que entonces el niño se puede sentar a leer o una cosa también de ira que no podemos nosotros hacer tenemos mucha ira vámonos a nuestra alcoba y cojamos la almohada o cojines y juguemos como si tuviéramos un esa cosa de boxeo y pongamos para que no es contra una persona es que nosotros tenemos que sacar todo lo que sentimos dentro que más dentro de ese canasto o ese rincón puede ser que tenga un radio y que pongan música pero no música triste sino música que lo pongan a mover que mueva el esqueleto eso puede ser bueno aquí le hago la cuñita la música católica música espiritual puede ser música de alabanza cantarle a Dios en el momento eso es también la fuerza espiritual que trae la música y sobre todo la música de la alabanza en un ambiente en una casa que es de movernos mover las manos mover los pies mover las caderas mira que ya aquí estaba sentando me estaba haciendo bueno está también la silla de meditación que puede ser algo un estilo muy parecido el rincón de la calma entonces es una silla especial y le ponen ahí unas caritas y le ponen silla de la meditación está cuando estamos empezando a enojarnos nos vamos a esa silla y vamos a pensar que fue lo que me molestó con los niños pequeños pues le dice siéntate en la silla de la calma y piensa que fue lo que te disgustó y después porque cuando ellos nos expresan sus emociones ellos se sienten libres se sienten que está como que si hubieran sacado algo por dentro que les daba peso está la botella de la calma yo les traigo aquí dos sí esta no me resultó porque el pegante que hay que echarle se me volvió fue una goma entonces hay que buscar un pegante líquido que se mezcle con el agua no sé con el nombre esta se me volvió así pero que es que ya les voy a decir cuáles son los materiales esta botella de la calma no es sino uno moverla y si tiene figuritas entonces moverla así mover como el jabón el líquido vuelvo y le abajo la miro 30 segundos sí y vuelvo y hace este como les digo me salió porque el pegante se me volvió como una especie de goma y tenemos este que quedó con un poquito de de pegante este le eché más cositas este tiene ya les voy a decir que es es moverlo y las figuritas empiezan o la misma brillantina que uno le echa que este quedó como verde azul sí pero muy bonito y ese es el movimiento está decorativo está decorativo es que se dice que las personas adultas podemos tener dentro de nuestro cosas cuando salimos voltelo y mire que empieza a adquirir otro calor esta se llama la botella de la calma y que necesitan una botella preferiblemente de plástico para los niños y para nosotros también puede ser una agua tibia se llena hasta la mitad de la botellita un octavo dicen siempre escarcha de colores busquemos colores tenues un rosa un azul suave no colores fuertes estamos trabajando eso es psicología del color y estamos buscando es calma pegamento líquido vuelvo y les digo cuando compren ese pegamento pregunten pegamento que se mezcle con el agua el que yo compré no se mezclaba con el agua colorante vegetal puede ser ese que usan para hacer tortas como una lilina si exacto como una lilina esta silicona pero la silicona es para echarle a la tapa para echarle a la tapa para que los niños no abran y entonces terminen mojados con esta con el agua y se le pueden echar estrellitas todo lo que se pueda mezclar con el agua en el que en el momento en que nosotros movemos se vean mira yo este le eché daditos todas las figuritas daditos todas las figuritas en que yo las vea así y me guste que yo las mueva así para que es el pegante para que se demore mucho mira se está mojando para que que se demore mucho esas cositas que nosotros le pegamos que les echamos se demoren para bajar ya si para eso esa es la botella de la calma con eso también se puede hacer con jabón jabón líquido ese para lavar las manos con aceite de bebé bueno otra estrategia ya tenemos el botiquín tenemos la botella de la calma tenemos contar hasta 10 los niños que saben contar podemos como apenas están empezando a contar podemos que cuenten hasta 10 pero para nosotros los adultos yo no recomiendo hasta 10 porque nosotros estamos tan enojados somos tan mecánicos que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminamos rápido de contar 10 y la ira no se ha ido pero yo los invito a contar que empiecen desde 100 hasta 1 el hecho de que usted empiece a pensar en el como no es común empieza a recordar el número que sigue eso genera calma entonces yo empiezo 100 99 98 97 yo ya lo hago más rápido porque lo uso pero funciona la primera vez que yo leí eso y lo hice llegué hasta 35 otra persona me comentó hice lo que usted me recomendó y llegué hasta 1 y yo dije tenía mucha ira es hasta que se calme la ira hasta que se calme la ira entonces yo empiezo y me llegué hasta 50 y me sentí tranquila listo pero si quiere hacerlo hasta 1 hágalo hasta 1 en eso a veces pienso yo que es recomendable cerrar los ojos para tener mayor concentración bueno esta contar inflar un globo y realizar caritas como les decía ahora dibujar en ese rincón emocional dibujar pintar escuchar música alegre que provoque movimiento el armatodo la plastilina concentración que me genere otro pensamiento diferente al que me causo ira tenemos el semáforo de las emociones que ya se los mostré está las personas incluso adultas escriban lo que ustedes sienten con las palabras que ustedes sienten con todo el enojo lo escriben eso lo van a quemar y esas cenizas se echan por el sanitario yo siempre recomiendo mientras se botan esas cenizas hagan una oración así sea el Padre Nuestro pero estamos recuerde que nuestra vida está dirigida orientada por Dios y no nos podemos salir de ahí está escribir hablar hacer el dominó el dominó de las emociones yo ese no lo hice pero es buscar todas las características que tiene una emoción de tristeza de alegría de asombro de todas las clases de emociones y en un lado y al otro lado el nombre de una emoción de las que se escribieron y se juega tal cual como es un dominó y está el diario de las emociones solamente escribir cuando estoy triste pero también podemos revertir eso que no sea siempre y eso es un como un regalo cuando estemos alegres consigamos la botella de la felicidad o el frasco de la felicidad y todo lo bueno que nos ocurra lo echamos ahí así como ese ese diario de las emociones exacto los buenos recuerdos buenos recuerdos pero entonces en ese momento como estamos con lo de las emociones con la ira mire todas las formas que nosotros tenemos y hay muchas más que tenemos para controlar y enseñarles a controlar a nuestros hijos los niños necesitan cosas muy lúdicas entonces por eso le traía el semáforo el termómetro el laberinto la botella de la calma como esa botella de la calma si quieren conocer más busquen botella de la calma de María Montessori yo voy a concluir con varias cositas dice los hijos no vienen con certificados de garantía ni de evoluciones usted tiene su hijo y hay que educarlos lo mejor posible con las herramientas para que se defiendan en un mundo que es de sí caótico ni llegan con manual de instrucciones no pero si en el tiempo que yo creo que ya lo había mencionado en que estamos embarazados podemos poner a leernos o a consultar como podemos ir educando a sus hijos hay nueve meses para ir preparándonos y un comentario que yo quiero decir que dice que es lo nuevo en psicología que es el libre desarrollo de la personalidad yo pienso como va a haber libre desarrollo de la personalidad si a los hijos no se les enseña a actuar y a controlar sus emociones entonces esto es como un muchacho que coge un taxi y el chofer le dice para donde va y el muchacho diga yo no sé no tenemos que de todas formas enseñar y con eso que usted está enseñando ahí si pueden tener libre desarrollo de la personalidad en esto papás insistir persistir y nunca desistir si ustedes no actúan el problema no desaparece se crece si ustedes actúan el problema no desaparece pero se controla o posiblemente se desaparezca todo depende como nosotros lo hayamos mejor manejado claro que sí qué herramientas doctora Miriam una vez más muy agradecidos con su presencia aquí en este espacio hablemos de familia en el hogar hoy se nos fue un poquito más extenso pero vale la pena vale la pena igual estamos en internet pueden devolver el video adelantarlo usar esas herramientas que seguro le van a servir en sus casas y de verdad que muy agradecidos también con ustedes que estén aquí atentos y el hecho de saber que están viendo estos espacios porque en su casa en su vida desean la paz la felicidad y aprender a manejar sobre todas estas emociones tan complicadas como la ira doctora Miriam Dios la bendiga mucho de verdad inmensamente agradecidos con su presencia aquí no amén y de verdad lo que yo deseo es que pongan en práctica si a mí como mamá me dio resultado yo pienso que a todo mundo le puede dar resultado pero hay que ser perseverantes claro que usted tiene dos hijos ya muy grandes ya están ellos están viejos yo no si ya son personas ya adultas y con ellos ellos fueron mis conejillos de indias con ellos experimenté después les cuento el testimonio de ellos pero con ellos experimenté claro que sí y si no me funcionaba una buscaba otra pero tenía que ir cuadrando las cosas y lo que yo decía firmeza su categoría su jerarquía no se le puede dar a los muchachos nos quedamos sin ella ellos no nos lo devuelven claro que sí Dios bendito mira ahí no solo hay conocimiento sino experiencia bueno a todos ustedes una vez más muy agradecidos por estar aquí en este espacio de Hablemos de Familia escriban en los comentarios qué sugerencias tienen qué temas quisieran a mí que tratáramos y desde la pastoral familiar de la Arquidioces de Manizales una vez más les deseamos a todos ustedes muchísimas bendiciones y aquí nos seguimos viendo en este espacio Dios les bendiga abundantemente nos vemos en este espacio